En el estado de Nueva York también miles de venezolanos se han sumado a la consulta popular convocada por la oposición venezolana para rechazar la Asamblea Nacional Constituyente del gobierno de Nicolás Maduro. Hoy estoy aquí por todos los venezolanos, por toda mi gente en Venezuela. Quiero libertad, quiero que mi país vuelva a ser ese hermoso país que era antes. Ha sido un éxito, un gran éxito de parte de la comunidad que se ha volcado a votar. Decidí venir a votar para libertar a mi país de tanta opresión, de tanta angustia, de tanta hambre, de tanta miseria. Quiero volver a Venezuela, por eso estoy acá con calor, con la cola, no importa pasar tres días haciendo esta cola, por acá me voy a quedar y voy a votar y voy a expresar mi opinión. Millones de ciudadanos venezolanos en casi 70 países protagonizaron la consulta popular para rechazar las violaciones a la Constitución de Venezuela. Desde el estado de Nueva York les informó Samuel Toledo.